...y original del registro vigente del programa de contratistas, sí. Fórmate 2, manifestación escrita de que los datos proporcionados para su registro no sufrían modificaciones. Aquí está. Fórmate 2, no, fórmate 3. ¿Qué es 3? Original y copia de simple recibo de pago de las bases de la licitación. Copia de simple recibo de pago y original de recibo de pago. Fórmate 4, manifestación escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos los artículos 71.102. Fórmate 5, manifestación escrita en la presidencia de domicilio dentro del Estado, en su caso la indicación no aplica. Fórmate 6, convenio privado de asociación, en su caso la indicación no aplica. Fórmate 7, escrito de desmoja a membresa donde se compromete a utilizar el monto de anticipo para el pago de materiales y mando de obra. Aquí está. Fórmate 8, escrito del proveedor donde se compromete sus materiales significativos en el plazo con respecto al programa de obra. Sí. Carpeta número 2, fórmate 9. Manifestación escrita en la que identifique las obras que se encuentran ejecutando a la presidencia del concurso. No trae obra en vigor ahorita. Fórmate 10, relación de maquinaria y equipo de construcción indicando a ustedes apropiados o a rentado. Equipo rentado. Fórmate 11, en caso de maquinaria rentada deberá presentar carta del arrendatario. Carta del arrendatario. Fórmate 12, modelo de contrato de obra pública. Modelo de contrato. Fórmate 13, manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato. Manifestación por escrito. Fórmate 14, señalamiento de los datos de la obra. Señalamiento de los datos de la obra. Fórmate 15, especificaciones generales. Especificaciones generales. Fórmate 16, planos constructivos. Planos constructivos. Fórmate 17, manifestación por escrito de conocer los proyectos arquitectónicos y ejecutivos. Manifestación por escrito de conocer los proyectos arquitectónicos y ejecutivos. Carpeta número 3, fórmate 18, declaración escrita de haber asistido o no a la Junta de Acredaciones. Fórmate 19, copia del acto resultado de la Junta de Acredaciones. Fórmate 20, copia de las dos de la licitación. Fórmate 21, proposición técnica. Fórmate 22, manifestación por escrito de conocer el sitio de los trabajos. Fórmate 21. ¿Esto es la proposición técnica? Sí. Fórmate 22, manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos. Fórmate 22. Ajá. Fórmate 23, manifestación escrita de conocer que contratarán la obra aparte de la misma. Y fórmate 24, original, copia simple, en este caso es copia simple y original de la célula profesional. Fórmate 25, original y copia simple del registro estatal de profesiones. Carpeta número 4, fórmate 26, programa calendario de distribución de personal técnico administrativo y de servicios. Fórmate 27, programa calendarizado de ejecución de los trabajos por conceptos. Fórmate 28, programa calendario de adquisición de materiales preponderantes. Fórmate 29, programa calendario de utilización de maquinaria de equipo propio rentado. Fórmate 30, programa calendario de adquisición de materiales preponderantes o en su caso la leyenda no aplica. La propuesta técnica de Saro Ingeniería se recibe personalmente detallado según sus originales. Gracias. A continuación, procedemos a la apertura de las propuestas técnicas comenzando con la propuesta de... Propuestas económicas, perdón. Carpeta 1, forma E1, garantía de seriedad de la proposición, sé que cruzado. Así. Forma E1, garantía de seriedad de la proposición, sé que cruzado. Forma E2, carta compromiso. Carta compromiso. Forma E3, proposición económica. Proposición económica. Carpeta número 2, forma E4, catálogo de conceptos. Catálogo de conceptos. Carpeta número 3, análisis de los costos de los activos y inactivos en los servos sin operación, forma E5. Carpeta número 3, forma E6, desviso de forma de detallado del uso total del anticipo. Carpeta número 4, forma E7, precios unitarios. Forma E8, de facto de salario real. Forma E9, datos básicos de materiales, maquinaria y mano de obra. Forma E10, costos indirectos. Forma E11, costo financiero. Forma E12, y forma E12, cargo por utilidad. Propuesta económica de Inmorgen, costo financiero, se recibe para su análisis detallado. Forma E11, costo financiero, se recibe para su análisis detallado. El costo de su propuesta, de su propuesta, sin IVA es de, un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con setenta y dos centavos. Monto sin IVA. Repito, un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con setenta y dos centavos. A continuación, seguimos con la propuesta económica de Hilda Guadalupe Castillo Dóñez. Vámonos. Sí, aquí lo traigo. Carpeta uno, forma E uno, garantía de la seriedad de la proposición, cheque cruzado o fianza. Cheque cruzado. Forma E dos, carta compromiso. Carta compromiso. Forma E tres, proposición económica. Proposición económica. Forma, carpeta número dos, forma E cuatro, catálogo de conceptos. Catálogo de conceptos. Carpeta número 3 Forma E5 Activos y inactivos en operación Forma E6 Forma detallada del uso total del anticipo Carpeta número 4 Forma E7 Precios unitarios Forma E8 Factores de salario real Forma E9 Datos básicos de materiales, maquinaria y manos de obra Forma E10 Costos indirectos Forma E11 Costo financiero Y forma E12 Cargo por utilidad La propuesta económica En la guardia de la educación Seleccionando el trato Análisis detallado Y el monto de su propuesta Sin IVA es de 1.889.910 pesos con 22 centavos Repito 1.889.910 pesos con 22 centavos Seguimos con la propuesta económica De Saro Ingeniería Salio Carpeta 1 Forma E1 Garantía de seriedad de la proposición Cheque cruzado o fianza Cheque cruzado Forma E2 Carta compromiso Carta compromiso Forma E3 Proposición económica Proposición económica Carpeta número 2 Forma E4 Catálogo de conceptos Catálogo de conceptos Sí Carpeta número 3 Forma E5 Análisis los costos de horarios activos en activos en reservas y en operación Forma E6 Incluso en forma de talla de uso total de anticipo Carpeta número 4 Forma E7 Precios unitarios Forma E8 Análisis de factores de salario real Forma E9 Básicos de materiales Básicos de obra y maquinaria Forma E10 Costos indirectos Forma E11 Costo financiero Y forma E12 Cargo por utilidad La propuesta económica de salario Ingeniería Para el análisis detallado Y el monto De Su propuesta sin IVA es de Un millón Ochocientos sesenta mil Treinta y tres pesos Con cincuenta y dos centavos Repito Monto sin IVA Un millón Ochocientos sesenta mil Treinta y tres pesos con cincuenta y dos centavos Ahorita por favor pasar A revisar las propuestas Que no son suyas Mientras tanto Yo voy a poner la letra Correspondiente Y apertura Mis propuestas